La nueva serie de The Walking Deck, Reggie Michonne será una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo diferente, mantenidos separados por la distancia por un poder imparable, pero los fantasmas de quienes eran antes los atormentará. Reggie Michonne son arrojados a otro mundo construido sobre una guerra contra los muertos, y en última instancia una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse y descubrir quiénes eran en un lugar y una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido antes? ¿Son enemigos, amantes, víctimas, vencedores? ¿Están vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes? Hablemos a fondo de cómo será esta nueva miniserie de este increíble universo de The Walking Dead. No olvides suscribirte para más videos e información de este genial mundo. Tan cerca del final de la temporada 11 con fuertes rumores de ver a Rick regresar y con el final de la serie a la vuelta de la esquina, hay muchos, muchos rumores de un tráiler y una escena post-créditos que darán paso a la serie spin-off de Rick y Michonne, pero eso no se revelará hasta el final de la serie el 20 de noviembre. Lo que sí se sabe es que The Walking Dead Rick y Michonne está programado para emitirse a finales del año 2023. A este le seguirá el spin-off de Daryl Dixon de Norman Reedus en Francia y The Walking Dead Dead City con Negan y Maggie. Esta serie será muy corta, solo tendrá 6 episodios y mostrará a los personajes luchando en una guerra, solo que en bandos opuestos. Con este hecho deben intentar redescubrir el amor que sienten el uno por el otro. Dada la forma en que los personajes salieron de la serie principal, es probable que el público vea lo que sucedió a Rick después de ser capturado por el CRM, junto con el viaje de Michonne para encontrarlo más de 6 años después. Tendremos que ver cómo acomodan 6 años en 6 capítulos. Esto será un trabajo difícil y espero no se les salga de las manos. Aunque se están guardando el secreto de su trama principal de la historia, está bastante muy claro que será una historia de amor de Rick y Michonne, pero esta se verá grabada por versiones familiares de los personajes, provocando el regreso de Rick en su peor forma, sangriento, violento y muy, muy lleno de rencor. Un lado brutal y de supervivencia de Rick, visto solamente la última vez en la temporada 5 de la serie principal de Walking Dead. Además, Gurira, la actriz que interpreta a Michonne, es la co-creadora de Rick y Michonne, lo que hace que su aporte sea invaluable para la forma en que se presentará la historia de Rick y Michonne. Gurira se ha hecho eco de los elementos de la historia de amor de la serie, lo que implica que la estructura de esta serie podría ver a Rick y Michonne unidos mucho antes de lo esperado. Sin embargo, todavía hay muchos, muchos misterios en torno a la presentación de la serie, como abordará el salto de tiempo de 6 años entre la desaparición de Rick y el resto de The Walking Dead. Si bien este iba a ser el foco de una trilogía de películas de Rick Grimes, las películas lamentablemente se cancelaron cuando se anunció Rick y Michonne. Yo siento que esta decisión fue negativa. Gurira prefirió mil veces tener 3 películas a una miniserie de 6 capítulos, ya que Rick sin duda es el personaje más recordado, más querido y con más fans y que más público puede traer. Pero no fue así. Esto implica que el tiempo perdido de Rick se mostrará de alguna manera que no logro entender como a nosotros, mientras también a la vez se mantiene el enfoque tanto en Rick como en Michonne, o sea se enfocarán en dos personajes que salieron de la serie principal compactados en 6 capítulos. Espero que salga bien. Con un posible título ahora unido a The Walking Dead, es probable que pronto haya más información sobre esta serie que dentro de todas las anunciadas es la que más atención me llama al menos a mí. Pero dime tus ideas, opiniones. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que vayan a desenvolver esta historia? ¿Crees que fue una buena decisión cancelar las películas y hacer una serie? Comenta absolutamente todo. No olvides suscribirte y achecar los demás videos que tenemos en el canal de The Walking Dead y estar atento de toda la información porque el final de la serie está más cerca que nunca. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.